El señor Gorón de las paredes ya los acorda y retorna con un llamado con parte a bailar, amigo. El señor Gorón de las paredes ya los acorda y retorna con un llamado con parte a bailar, amigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Sarita! ¡Gracias, Sarita! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Sarita!